El gordo de la lotería de Navidad ha vuelto a ser esquivo con Vigo. El 13.437 premiado con 4 millones de euros en cada serie ha estado muy repartido. Se ha vendido en distintos puntos de la geografía española, Madrid, Carvallo, Lugo, Coruña y Madrid, entre otras localidades, pero ha pasado de largo por nuestra ciudad. Vigo se ha tenido que conformar con varios pellizcos del segundo premio, de un cuarto y de un quinto. La lotería ha dejado en la ciudad algo más de 300.000 euros, pero curiosamente ninguno de los decimos ha sido vendido a través de Ventanilla. El gordo de la lotería de Navidad, que recayó en el 13.437, ha pasado de largo por nuestra ciudad, pero no así el segundo premio más importante de este sorteo. Dos administraciones de Vigo, la número 8 de la calle Salamanca y la del Centro Comercial Travesía de Vigo, han despachado décimos del 92.845, premiados con 125.000 euros cada uno. Las loteras desconocían la identidad de los afortunados, pero no dudaron en celebrarlo descorchando una botella de champán. En ambos casos, han despachado el décimo a través de la terminal. Por ese mismo sistema, ha vendido la administración situada en el número 167 de la calle Urzaiz, dos décimos de un cuarto premio, el 67.009. También ha caído en Vigo un pellizco de un quinto premio. La administración de lotería de Sanjurjova, día 40, y la situada en el Café Barjo Mato de Travesía de Vigo 89, vendieron un décimo cada una, premiado con 6.000 euros, del 74.012. En total, la lotería de Navidad ha dejado en Vigo algo más de 300.000 euros. Gracias. Gracias.